Él damos nuestras manos a Ti, Jesús Hoy clamo al Dios de la cor Que ha dado su eterno amor Sé que Tú cumplirás tu pacto Hoy clamo al Dios de Moisés Él mismo que abrió los mares Hoy necesito que lo hagas por mí Por mí Oh Dios, te necesito Oh Dios, te necesito hoy Te necesito hoy Oh Dios, mi roca eterna Confío en Tu fidelidad Tu fidelidad Hoy clamo al Dios de María Que da favor a los humildes Contigo todo es posible Hoy clamo al Dios de David Que hizo de un niño un valiente Y aunque a Goliat no enfrente Yo tengo mis gigantes Oh Dios, te necesito hoy Oh Dios, te necesito hoy Te necesito hoy Oh Dios, mi roca eterna Confío en Tu fidelidad Tu fidelidad Oh Dios, mi roca eterna Confío en Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad En Tu fidelidad Yo confiaré Nunca cambias Nunca cambias Nos escuchaste ayer Y nos escuchas hoy Eres el mismo Eres el mismo Nos respondiste ayer Y aún respondes hoy Alguien sabe de qué estamos cantando en esta tarde Eres el mismo Eres el mismo Nos proveyiste ayer Y nos proveyiste ayer Y nos proveyiste hoy Eres el mismo Eres el mismo Te mueves con poder Te mueves de otra vez Eres el mismo Eres el mismo Tú nos sanaste ayer Y estás sanado Eres el mismo Eres el mismo Tú nos salvaste Dios Oh, Tú salvas hoy Eres el mismo Eres el mismo Oh, Dios Oh, Dios te necesito Oh, Dios te necesito Te necesito Oh, Dios mi roca eterna Confío en Tu fidelidad Oh, Dios mi roca eterna Confío en Tu fidelidad Oh, Dios mi roca eterna Confío en Ti, confío en Ti Oh Señor, confiaremos en Ti Confiaremos en Ti Jesús, tienes el poder, tienes el poder Tú eres el mismo, ayer y hoy vivo los siglos Tú eres el mismo Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre serás el mismo Tú eres el mismo, ayer y hoy vivo los siglos